Xavi Hernández felicita al América por su título liguero número 14. Antes del duelo que tendrán los Blaugranas contra las Águilas, el estratega español aprovechó para felicitar a los Azulcrema. Mira este vídeo para saber qué dijo, los jugadores del Barça que podrán jugar y dónde ver el partido. Antes de las novedades, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en este vídeo para que YouTube siempre te entregue las novedades que publicamos todos los días. Luego de la victoria del Barcelona sobre Almería, en la jornada 18 del fútbol español, Xavi Hernández aprovechó una conferencia de prensa para felicitar al Club América, que el domingo pasado ganó el título de la Liga MX y que será su próximo rival hoy en Dallas, Texas. El estratega destacó que su equipo buscará dejar una buena imagen en el amistoso que disputarán ante las Águilas. Dijo lo siguiente. Siempre es un placer ir a Dallas. Sabemos de la situación del club y queremos que se sostenga a nivel económico. Felicito al América. Tenemos antiguos compañeros allí. Siempre nos han tratado bien los americanos. Intentaremos dar nuestra mejor cara y habrá minutos para todos. El América es un equipo campeón. El entrenador ha hablado. Sobre Jonathan dos Santos dijo. Lo quise fichar para Qatar, pero no triunfó por el Barça de 2010. Tiene nivel para jugar en el Barcelona. Dijo Xavi. Luego de la victoria en el campeonato de España antes del receso invernal, el estratega Xavi Hernández anunció los jugadores convocados que estarán en el amistoso contra el campeón del fútbol mexicano que se jugará en Dallas. Podéis encontrar la lista de convocados para el Barcelona ante las Águilas en los comentarios. En México podrás ver este partido en vivo por Tudn. ¿Crees que podemos ganar el partido de hoy? Cuéntamelo en los comentarios y hasta luego.